Tiringueo Tiringueo Guerrero Vamos al desfile Como es la c mucha gente Tiringa 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta el cielo mejor! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la familia! ¡Vámonos a todos! ¿Quiénes están? Por ahí, mi madre, por ahí, todos los señores, paisanos, que compartan el video. En Morelita, Ciber Santa María los saluda, en este vagno de firme, en el honor al santo patrón, ¡Seguilas y el chico de Kirillero! ¡Bienvenidos! ¡Ya voy a ganar un cobertor! 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 ¡Y esto es! ¡Todo es todo igual! ¡Se encuentran los amorellitos de la Ciber Santa María! ¡Seguilas y el chico de la Ciber Santa María! ¡Y los hermanos 0, 10 y 1 a 8! ¡Vamos a ganar un cobertor! ¡Vamos a ganar un cobertor! ¡Vamos a ganar un cobertor! ¡Vamos a ganar! ¡No, 10 y 1! ¡Seguilas y el chico de Kirillero! ¡ippo! ¡Vamos a ganar un cobertor! ¡Gracias! 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 Se acabó el desfile Saludos desde Tiringueo Guerrero Hoy 23 de septiembre ¡Gracias! ¡Gracias!